1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1. A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pido un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente La cernura del agua que corre, me refugio en la secada de unos trenes Las ales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una rusa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganar No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro Sin cremas en los milagros, a la hora del entierro, este hombre trabaja ¿Quién escribirá su historia? La carne de preseca, la viuda que suena, los amigos que siguen igual Y oye en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar Para que vivo, vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa, no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse No te mates, solo es una forma más de demorarse